En primer lugar, tengo que decir que todas las personas presas mantienen todos los derechos a una asistencia sanitaria de calidad. Esto, lo que pasa es que es poco posible que eso suceda en un ambiente carcelario. Y sobre todo cuando se trata de presos gravemente enfermos. Es el caso de Aitzol, que acabo de enterarme, que padeciendo una enfermedad mental grave, ha sido ingresado, ha sido trasladado desde la cárcel de Basauri al hospital de Basurto. Parece ser que ha tenido una insuficiencia respiratoria y que ha sido diagnosticado de una embolia pulmonar. Hay que decir que posiblemente una de las causas de la embolia pulmonar es una suelta de émbolos que se desarrollan, se producen en las venas de las piernas. Y que como un factor predisponente es la inmovilidad. Por ejemplo, las personas que viajan en aviones, en viajes intercontinentales o, desde luego, aquellas personas que están recluidas, que están presas y que tienen sometidas a una hipomovilidad, pues también puede ser un factor de riesgo. De hecho, yo tengo datos estadísticos de personas que han fallecido por embolia pulmonar en la cárcel. Esto hay que destacarlo. Pero, afortunadamente, pues Aichol tiene la suerte de que va a ser atendido en un hospital cercano, de calidad, y va a tener a sus familiares cerca. Cosa que, desgraciadamente, no ocurre con otros nueve presos políticos vascos que, debido a la actual política de dispersión, pues están dispersados a cientos de kilómetros de sus casas y que también tienen unas necesidades sanitarias muy urgentes y que, de derecho, deberían estar en sus casas. Y, además, hay otros 400, más de 400 presos políticos vascos que también, por esta política de dispersión, también se les está conculcando el derecho a la salud que tienen todos ellos. Y, además, se conculca el derecho a la salud de sus familiares porque están obligados a recorrer muchos kilómetros todas las semanas. Por ello, desde el punto de vista sanitario, tengo que decir que la política de dispersión es cruel, es inhumana y todas las personas presas que están dispersas deberían de ser acercadas cerca del entorno social y familiar. Y los presos gravemente enfermos, desde el punto de vista médico, deberían estar en su casa y atendidos cerca de los familiares con el apoyo social y psicológico que ellos precisan que es tan importante. Gracias.